Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Guess en un minuto, esta vez vamos a ir con el real, os voy a comentar que es lo que más se utiliza en el meta actual con él. Estas son las runas más utilizadas con el real en el meta actual, inspiración, cleptomanía o cleptomancia creo que se decía en latino si no me equivoco, calzado mágico entre regalletas para explicacia cósmica, esto para el CD, las galletitas para recuperar mana, calzado mágico para tener las primeras botas de gratis a los 12 minutos, esto evidentemente para conseguir oro, tienes que intentar golpear de continuo con las Qs a poder ser al enemigo, al campeón enemigo, sí o sí. Y así pues eso, pues ganas oro y mierdas y potis y demás, y luego en secundaria brujería, banda de maná para el tema de mana y regeneración de maná, trascendencia, reducción de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10 y luego te da poder de habilidad o de ataque. Y de ahí está fuerza adaptable y en defensa armadura se suele pillar, pero si veis que el equipo enemigo tiene mucho apego es evidentemente resistencia mágica, ¿verdad? Así es como se le maximiza las habilidades a real, se le maximiza la Q, de ahí la A y por último la W, al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16, leis al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W con flash y heal. Estos son los objetos más utilizados con el real en el meta actual, ¿vale? Espada de Doran, opción de vida, trato de un guardián, lágrima de la diosa, en cuanto tengáis 800 de 50, volvéis a base y os lo compráis sí o sí. Mana Muné, botas jonea de lucidez, forza de la trinidad, sable y pistola Hex, reloj de arena zonias y recordatorio letal. Hay gente que en vez de la trinidad se pilla guantelete de hielo, menesta luego como secundaria se filoscuro de dractar o hoja del re arruinado. Y esto está hecho más por si el equipo enemigo tiene mucho tanque. Estos son los campeones que hacen con el real y a los que el real hace counter. Estos son los support que hacen con el real y a los que el real hace counter. Estos son los support que no van bien con el real y con los que el real va bien. Bueno, nada más chicos, hasta aquí la guía, espero que os haya rentado, espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis, como siempre, dejadme un like, un comentario y dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo, qué guías en un minuto, queréis que siga trayendo. Bueno, nada más chicos, un placer y hasta la siguiente.